Tercer y último caso de desubicación, quizás el más... Bueno, 13 de julio... ¿Qué te has cortado de decir? 13 de julio del 97... 13 de julio del 97 fue una fecha... O sea, ¿cómo te remontas, eh? Fue una fecha muy triste, no hagamos chistes ahora, por favor. ¿Del 97? Sí, 13 de julio del 97, ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, concejal de Hermo. Correcto, Hermo, sí. 13 de julio del 97, un mes después, el 6 de agosto del 97, el PP decidió que era muy buena idea hacerle un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Es como un concierto o así, ¿no? En las ventas, en el que actuó, pues, desde los que estaban petándolo en la época, los centellas. ¿En serio? Con ese toro enamorado de la luna. Joder. O sea, muy adecuado, ¿no? Muy buen homenaje, sí. Para el ambientito. Bien, y también estaba... La gente está un poco tensa. Ya, normal. Claro, que ya se empieza a ver como que algo nos cuadra aquí, ¿no? Claro. Ferreras está... Ferreras, atento, eso te va a decir. Pon a grabar. El 6 de agosto del 97... Descontextualiza esto, si tienes cojones. El 6 de agosto del 97 sucedió ese concierto en el que uno de los invitados estelares, porque también lo estaba petando muy fuerte en la época, fue Nacho Cano. Hostia. Nacho Cano, un músico muy sanote. Big musician. Very crazy. Venía de Mecano y ya, pues, inició una carrera en solitario muy exitosa también. Bien. Estuvo a su punto, joder. Sí, joder. Salió a cantar, vamos a poner el final de esa canción, en el que ya Nacho Cano yo creo que se desubica un poco, se olvida de que está allí delante, bueno, pues la infanta, los familiares de Miguel Ángel, en fin, un poco tenso, y al final de la actuación ya Nacho Cano se viene muy arriba. ¡Más alto que nos oiga Miguel Ángel! No sé yo, sí. Ese es el comienzo que ya es gravísimo. Más alto que nos oiga Miguel Ángel. Bien, la gente de Corea, momento muy entrañable. Bueno, hasta aquí más o menos. Está ahí va todo bien. La familia de Miguel Ángel. La familia de Miguel Ángel. Bueno, también, Coreando, ¿por qué no? La gente aplaude y ojo. Bueno, ahí vemos la cara. La mirada del águila, ¿eh? De un hombre. Mira, ojo ahora. No. No, men, no. No, men, no. No, men, no. Marichalá no sabe dónde meterse, el batería se vuelve loquísimo y atención porque Nacho Cano decide que todavía tiene un poquito de performance más que ofrecer, ahí hace como que toca la guitarra, pues claramente no hay cable, no la está tocando y se baja, se baja a correr por el ruedo. ¡No, hombre! ¡Uh! Nacho no, que es un homenaje. ¿De dónde va? Bueno, le falta hacer un poquito de pogo, quizá con los familiares. Se da una vuelta entera al ruedo de las ventas, loquísimo, y llega el momento de otra vez subir a todo esto, a cinco pibones medio en bolas, haciéndole los coros. ¡Uf! Y haciendo headbanguín como si fuese un tema de metálica, pero todo el mundo con las manos blancas. ¡Uf! 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 Y el final. Mira que entraña. Puño en alto. Los cinco pibos detrás. Y creo que podemos tener un plano más de... Creo que ahora viene... Ojo a la sopaquera de Nacho también. No sé si hay un plano más de la familia. Nadie se le dio cuenta que ese no estaba correspondiendo por el momento. ¡Uy! 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 Bueno, pues ya está. Tampoco... Pude, macho. Máximo grado de desubicación máxima. Sin duda, ¿eh? De verdad os recomiendo. ¡Miquel Ángel! ¡Miquel Ángel! ¡Miquel Ángel! ¡Miquel Ángel! Pero además hay un momento que ya, claro, el ritmo con el que quiere imponer no da para las cuatro sílabas de Miguel Ángel. ¡Miquel Ángel! 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 Que sirva también este vídeo como ejemplo para la juventud de los excesos del pop. Un aplauso para Kekei, para Nacho Cano y, por supuesto, a Topo. Por supuesto, a Nacho Cano. ¡Miquel Ángel! ¡Pop! ¡Pop! ¡Pop!